¡Suscríbete al canal! Hago este mini vídeo para deciros que si queréis salir de mi vídeo de mañana es un reaccionando a mejores jugadas de suscriptores que en el correo que está saliendo por aquí, ahora mismo, por pantalla, me mandáis vuestras mejores kills, vuestras mejores jugadas que tengáis de Fortnite, ¿vale? Solamente pido que por favor no sean largos, que se vean a bastante buena calidad y pues eso, simplemente mandármelas a ese correo, voy a estar echando un ojo, que perdonéis que hable bajo, aparte de que estoy mala solo a una, ya lo he dicho, la cama deshecha, maravilloso, increíble, precioso. Y nada chicos, pues eso, si queréis salir mañana, simplemente pasad mis vuestras mejores jugadas al correo electrónico que tenéis en la descripción y aquí, por pantalla, y ya está, voy a estar echándolo un ojo. Así que gracias, chao, chao gente. Por cierto, seguirme en mi Instagram, ¿no? Está saliendo aquí como me llamo. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!